Voy a brindar por Fritanga, lo digo con emoción, el hombre en resistiré se hizo famoso en la televisión. En la televisión, caramba, yo estoy mirando, ahora Fritanga por Chile se está forrando. Se está forrando, caramba, no soy beso, recorriendo el país ganando peso y peso, peso y peso. Digo, caramba, el beso no pasa, Fritanga junta plata y te compré tu casa. Tu casa, yo digo, de mi lado, aunque en el reality estaba Lacho y enamorado. Enamorado, digo, me aprieto el pescuezo, claro que en el reality no pudo meter el hueso, no pudo meter el hueso. Caramba, yo soy muy sano, saludo a Fritanga, el tremendo reptiliano. Un abrazo, Fritanga, de Pancho del Sur, él es el mejor, ojitos de piscina.